Buenos días. Mi nombre es Teresa Frontán y vengo a darles la bienvenida a la sede de las instituciones europeas en España en nombre del director de la representación de la Comisión Europea, el señor Francisco Fonseca, que excusa su presencia. Ha tenido un problema familiar que le ha hecho tener que estar en Bruselas y lamenta mucho no estar aquí hoy con todos ustedes. Yo en su nombre, repito, les doy la bienvenida. Agradezco a la Fundación ANAR, los organizadores de esta jornada, el haber decidido realizarla aquí en nuestra casa, que es la suya también, porque esta sede está abierta a todo tipo de proyecto, discusión, debate o seminario que tenga una componente europea y el de hoy, por supuesto, la tiene. Y además en un tema como este, que para la Unión Europea es un tema muy importante. La Unión Europea reconoce los derechos de los niños, tanto en el Tratado de Lisboa como en la Carta de Derechos Fundamentales. El tema de los menores no acompañados es un tema que está en sus preocupaciones y sobre el cual, además, dentro de poco, pues habrá que poner en marcha, digamos, un nuevo periodo de programación o de propuestas, porque el anterior se terminaba en 2014 y algunas acciones se están terminando de ejecutar ahora. Yo no voy a decir nada, porque los especialistas están en la sala y en esta mesa y son ustedes los que van a discutir, según he visto en distintas mesas de trabajo a lo largo de la jornada. Solo reiterar que para la Unión Europea es una preocupación, que es una preocupación transversal que tiene en cuenta en sus distintas políticas, tanto en la política de exterior como puede ser la política de asilo, la política de migración. Es decir, en todas sus políticas es una componente los derechos de los niños a tener en cuenta y este problema especial de los menores no acompañados, que está tomando, bueno, pues un carácter cada vez más preocupante, si puedo decirlo así, por los números y las cifras que se barajan. Sin nada más que decirle, disculpar de nuevo la presencia del señor Fonseca, que tiene un especial aprecio a la Fundación ANAR, me consta, ya otros años ha colaborado en alguna otra actividad y pues muchas gracias y el señor Benjamín Ballesteros va a ser el moderador de estas jornadas, así que le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, lamentamos mucho que no pueda estar Francisco Fonseca porque él, sabéis que está en los orígenes del 11600, de esta línea de ayuda a niños y adolescentes, que cuando se gestó en su día en el marco de la Unión Europea, pues él fue una de las personas que apoyó enormemente la creación de este número. En primer lugar, en nombre de la Fundación ANAR quiero agradecer a las autoridades y expertos representantes de las administraciones públicas y de las ONGs su participación y apoyo desinteresado en esta jornada de trabajo para niños desaparecidos, que este año tiene como motivo central los menores inmigrantes no acompañados. Os agradecemos el esfuerzo, pues sin duda formáis un panel de expertos heterogéneo del más alto nivel, que provenís de los principales lugares de España donde tenemos mayor incidencia de esta problemática. En concreto, a lo largo del día de hoy estaremos 30 personas que, como sabéis, estáis repartidos por todos los lugares y que esperamos que realmente saque lo mejor de esta jornada en el tiempo y optimicemos realmente vuestra expertise y vuestro gran conocimiento en esta materia. Para comenzar, me gustaría presentaros la Fundación ANAR y sus programas. La Fundación ANAR significa Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Es una organización sin ánimo de lucro que tiene sus orígenes en 1970. Empezamos con hogares de acogida para niños que están privados de un ambiente familiar adecuado. Desde entonces cuenta con el apoyo del IMFM, de la Comunidad de Madrid. La Fundación lleva trabajando desde hace 45 años, por tanto, con estos hogares de acogida. Pero en 1994 abre el teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Es una línea gratuita, confidencial y que opera en todo el territorio nacional las 24 horas del día durante todo el año. Es una línea que está atendida exclusivamente por psicólogos que trabajan en equipo dentro de la propia Fundación, con abogados y trabajadores sociales para darles la mejor respuesta posible, tanto desde un punto de vista psicológico como jurídico y de los recursos sociales que hay en nuestra sociedad. Deciros que este servicio estamos actualmente atendiendo una media de mil llamadas diarias. La Fundación cuenta también desde 1994 con el teléfono ANAR del Adulto y la Familia, que es un servicio de atención gratuito dirigido a aquellos adultos que necesitan ser orientados en temas relacionados con menores. Desde la apertura de los teléfonos ANAR y a través de su base de datos, la Fundación ANAR realiza informes y estudios. En 1998, ANAR exportó su teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes a Perú, después a México y finalmente hace dos años a Chile. ANAR también está presente en los centros escolares, desarrollando programas de escuela de padres y de formación a jóvenes en temas importantes en sus centros, como puede ser el bullying, los riesgos de las nuevas tecnologías o la violencia de género. Pero recientemente estamos con un proyecto que es el proyecto Buen Trato, que tuvo sus orígenes en Perú y que ha ganado el reconocimiento de UNICEF Naciones Unidas por ser un ejemplo de participación infantil en la defensa de los derechos del niño y que gracias al apoyo del Ministerio de Educación estamos llevando a cabo también en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Y desde ahí, ANAR tiene una experiencia muy directa también, una visión muy especial de estos menores inmigrantes sin papeles no acompañados. Conscientes, por otro lado, del uso de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes, ANAR inició también un programa de e-mail, también estamos dando respuesta a través de las redes sociales y de nuestra página web. Y el gran reto que tenemos este año, fijado, es poder abrir un chat de ayuda para poder atender online, en directo, a esos niños a través de estas tecnologías. En el año 2010 abrimos el teléfono para casos de niños desaparecidos 116-000. Es un número armonizado, declarado de interés social por la Unión Europea. Pocas situaciones pueden producir más angustia, alarma, impotencia, desesperación y pánico para una madre o un padre que la desaparición de uno de sus hijos. ANAR ofrece apoyo emocional a estos niños y a sus familias las 24 horas, todos los días del año. A su sanamiento jurídico y social, y en virtud de un convenio de colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asesora sobre cómo poner una denuncia, aportar ayuda y pistas a la investigación de casos criminales y ofrece, cuando es necesario, transferencia inmediata con policía y guardia civil. Además, para los casos en los que hay cruce de fronteras, todos los teléfonos 116-000, estamos vertebrados a través de una plataforma llamada Missing Children Europe, que favorece nuestra conexión en red entre los 29 países, 27 de la Unión Europea y dos de fuera, en los que actualmente está activo este número de teléfono. Desde que Fundación ANAR puso en marcha el 116-000 para casos de niños desaparecidos, hemos atendido llamadas de las cinco categorías en las que clasificamos internacionalmente todas ellas. Estas son fugas, sustracción parental, pérdida accidental, secuestro con fines criminales y menores inmigrantes no acompañados. De la última categoría recibimos muy pocas llamadas. En cambio, como sabéis, España, por su situación geográfica, es uno de los principales receptores de estos menores que atraviesan nuestras fronteras en las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla, en las Islas Canarias y en Andalucía. Por eso considerábamos que era nuestra obligación dar a conocer nuestro servicio entre todos vosotros, los profesionales que estéis trabajando cada día con ellos y que nos podéis ayudar a estar a su lado, allí donde nos necesitan. Un niño o adolescente inmigrante en nuestro país que no está acompañado es un niño que ha desaparecido de algún lugar por voluntad propia o forzada. Puede tratarse de un niño errante proveniente de la calle, puede haberse fugado esperando encontrar en nuestro país un mundo mejor, puede ser un adolescente enviado por su familia para mandar dinero, puede ser víctima de la explotación laboral o sexual, entre otras muchas posibilidades, pero en cualquier caso y con seguridad es un niño o adolescente que está necesitando ayuda. Porque ser niño es ser vulnerable, pero ser niño en un país que no es el tuyo, en el que no conoces nada y estás solo con mayúsculas, es ser lo más vulnerable y desprotegido posible de nuestra sociedad. Desde la Fundación ANAR queremos ofrecerles y ofreceros también a vosotros nuestro teléfono 116-000. Os pedimos que nos ayudéis a difundirlo a través de vuestras redes y contactos. Nuestra misión es estar al lado de estos niños para orientarles, para guiarles, para tratar de mejorar su realidad ofreciéndoles una ayuda lo más profesionalizada posible. Además de lo ya señalado en esta jornada, perseguimos el objetivo de reunir a vosotros un grupo de expertos del máximo nivel para que intercambiemos experiencias, analicemos la realidad actual y trabajemos en unas conclusiones que permitan aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de estos menores de edad. Sin más preámbulo, voy a dar la palabra a dos expertos de reconocido prestigio a los que solo voy a nombrar porque no requieren presentación, ya que son por todos nosotros sobradamente conocidos por su gran implicación y enorme experiencia en este terreno. Ellos nos van a situar en la realidad actual de estos niños y adolescentes inmigrantes, no acompañados en Europa y en España. Son don Jesús Fernández Caballero, subdirector de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, y doña Elena Arce, jefa del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo. Tiene la palabra don Jesús Fernández. Muchas gracias, Benjamín. Disculpen todos esta gripe solidaria que tengo con el resto de la población. Gracias a la Fundación ANAR por esta invitación y gracias a la comisión por albergar estas jornadas. Hay una precisión respecto a mi carácter de experto. Soy un experto en inmigración, no puedo dudarlo porque son casi 15 años trabajando en la materia. Sin embargo, en el tema de menores no acompañados, mi especialidad es menor y creo que ha sido una reacción a lo largo del tiempo defensiva, sobre todo por la complejidad del fenómeno. La inmigración en sí es una realidad que se convierte en un fenómeno de extrema complejidad, pero en el caso de los menores, y diría de manera similar en el caso de las personas que son víctimas de tráfico de trata, la complejidad para afrontar, para gestionar esa realidad se hace mucho mayor. Más aún cuando uno trabaja en el Ministerio del Interior, en el que se tiene que conciliar la defensa y el trabajo en favor de una serie de intereses jurídicos que en ocasiones pueden parecer contrapuestos a los que se ven envueltos, por ejemplo, la figura de un menor desprotegido. Pero como el fenómeno migratorio es un fenómeno global, la experiencia personal y profesional creo que puede servir a la hora de examinar cómo nos encontramos hoy en España, a la hora de hacer frente a la realidad de los menores no acompañados, cómo ha reaccionado la Administración española a lo largo de estos años, qué situaciones complicadas pueden darse la actualidad y cuáles serían un poco las perspectivas de futuro. Voy a intentar encauzar esta intervención siguiendo ese camino. Bien, como he dicho, afrontar el fenómeno inmigratorio es extremadamente complejo. Pocas realidades humanas proporcionan unos elementos, no solo para transformar la sociedad, sino también para establecer retos a la hora de que los responsables públicos lleven a cabo la gestión del fenómeno. España ha sido uno de los países que ha sufrido uno de los mayores procesos migratorios del mundo en los últimos 15 años. No en vano, la primera década del siglo XXI ha sido denominada como la década prodigiosa de la inmigración en España. Una realidad que nos ha llevado a que si en los años 70 en España básicamente vivían con nosotros cerca de 150.000 extranjeros, la gran mayoría pensionistas británicos, alaumanes en el sur de España, a principios del siglo XXI y sobre todo a mediados, casi seis millones de no nacidos en España vivían aquí, utilizando la terminología de Naciones Unidas sobre lo que es un inmigrante. En ocasiones el flujo neto de inmigrantes en España ha estado prácticamente al nivel de Estados Unidos, el segundo en el mundo en el caso español. ¿Cómo ha podido gestionar España esto? ¿Cómo ha hecho frente a una realidad muy difícil y, por utilizar una expresión muy de la calle, nos ha llegado de sopetón? Bueno, lo cierto es que yo no sé si por una natural espontaneidad española a la hora de afrontar los problemas o porque las cosas han ido haciendo sucesivamente mejor, hay un resultado, una conciencia final respecto a uno de los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta en el fenómeno migratorio, que es la integración. Un término difícil de definir, más complejo de concretar, pero que, al menos a la vista de los resultados y las encuestas sirven para ello, demuestran que en España, ya digo, después de un fenómeno que nos ha llevado a tener en momentos un 12,5% de la población española extranjera, la percepción social respecto a la inmigración no es en absoluto negativa. Eso es bueno y eso es algo de lo que tenemos que estar contentos. Y, independientemente, de otros elementos que hayan podido ser gestionados o puestos en práctica de manera incorrecta. Bien, fenómeno complejo, porque, como decía un antiguo responsable del Ministerio del Interior, frente al lado de la inmigración legal está ese otro lado, que es el de la inmigración irregular, y no puede obviarse. No puede obviarse la existencia de ambos. La inmigración es una realidad humana que se convierte en fenómeno cuando alcanza cifras extraordinarias, como el caso español, pero, desde luego, siendo una realidad tremendamente positiva, enriquecedora de las sociedades, no puede considerarse a problemática. Y, por lo tanto, los problemas tienen que afrontarse para intentar paliarlos y que no trasciendan al conjunto de la sociedad. Bien, ¿qué tiene que ver esto con los menores y con los menores no acompañados? Pues, como decía, que si esa complejidad se da en el conjunto del fenómeno migratorio, en el de los menores extranjeros no acompañados, mucho más aún. Creo que, si bien España ha ido afrontando el fenómeno migratorio generalmente de manera atrasada, es decir, reaccionando ante la realidad, tanto desde el punto de vista jurídico, organizativo como operativo, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, esta reacción tardía ha sido incluso más incompleta. Creo que esta es la percepción que tengo después de haber tratado puntualmente temas de menores extranjeros no acompañados a lo largo de los últimos muchos años. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que en la gestión de la inmigración, y ya hablo un poco de la inmigración irregular, en esto me lo tienen que permitir porque es el área en el que trabajo, existen enormes dificultades a la hora de plantearse las diferentes etapas en que este tránsito migratorio se produce. La llegada irregular o la llegada ilegal, que fundamentalmente en el Ministerio Interior se considera que debe atajarse a través de la prevención, la gestión de esa irregularidad una vez en España, y luego una parte que puede darse o no, que es la respuesta ante una situación de irregularidad que puede dar lugar a una repatriación. Bien, en el caso de los inmigrantes irregulares, de la inmigración irregular, se ha alcanzado un modelo de la mano, pero no similar, porque no hay fórmulas idénticas, al que se lleva a cabo la Unión Europea, de una manera un poco más perfeccionada. Es decir, en el caso, y ya hablo de la inmigración irregular africana, que es la que nos atañe en el caso de los menores extranjeros no acompañados, y que, por cierto, no es el flujo migratorio irregular que ha generado el gran volumen de inmigración irregular en España, que ha venido fundamentalmente a través de avión, en la figura del Obelstayer, al hacer frente a esa inmigración irregular africana se ha ido consolidando un modelo de colaboración directa con los países de origen y tránsito, de prevención en origen. Bien, una segunda etapa en la que al inmigrante irregular se actúa con la aplicación de un procedimiento administrativo, además de una atención mejor o peor que se le pueda dar y, finalmente, una reacción que puede dar lugar a la repatriación. Bien, en el caso de los inmigrantes, de los menores extranjeros no acompañados, ese modelo, y vuelvo a decir, desde la perspectiva de la inmigración irregular del Ministerio del Interior, es muy difícilmente aplicable. En esas tres fases, el de la prevención, el de la gestión de la irregularidad y el de la reacción que puede darse en el caso de la reacción ante la situación de irregularidad. ¿Y por qué digo esto? Por algo obvio, porque desde un punto de vista jurídico y humano, pero también de realidad de relación internacional, las dificultades se multiplican. En primer lugar, la aplicación de un modelo de extranjería o de inmigración ante esa inmigración irregular tiene que ponerse en segundo lugar respecto al interés que es el prevalente, que es la protección del menor. Por lo tanto, determinadas de esas actuaciones que lleva a cabo el Ministerio del Interior necesariamente tienen que quedar supeditadas a un segundo plano porque lo prioritario es como tiene que ser la atención del menor. En segundo lugar, porque a diferencia de otros ámbitos migratorios y regulares, aquí la complejidad de actores que intervienen es máxima, desde un punto de vista de las administraciones públicas y de los sujetos también internacionales. Me explico. Llevar a cabo actuaciones en sí complejas o respuestas ante realidades complejas lo es más o aún cuando tienes que poner de acuerdo a diferentes intervinientes. Ministerio del Interior, Consuelos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía del Estado, Servicios de Protección de Menores, Ministerio de Arquivo y Seguridad Social, Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Y ya no hablo luego de la relación con los presuntos países de origen de esos menores. A lo largo de todos estos años sí he podido comprobar eso, que había un punto en el que había que mejorar y era en esa coordinación. Y adelanto que eso es uno de los aspectos en los que creo que más se ha avanzado en la gestión de los menores extranjeros no acompañados. Hay aspectos logísticos que son también muy importantes y que son en la práctica muy difíciles de alcanzar. Por ejemplo, el saber cuántos menores hay en España, cuántos menores extranjeros no acompañados. Y llevar a cabo un seguimiento de su vida. Porque, claro, no son personas que están confinadas o que están bajo un régimen de limitación de ambulatoria. No, son menores de edad, son niños o casi adultos que en un determinado momento pueden desaparecer del control. Y en un ámbito de libre circulación de las personas o de inexistencia de fronteras, las posibilidades de perder el control sobre ellos en su beneficio son máximas. Por lo tanto, uno de los retos que el Ministerio del Interior con el resto de ministerios afectados, con la Fiscalía, con las comunidades autónomas se impuso hace ya años, fue el de lograr tener un registro válido en el que se pudiese determinar en todo momento qué menores extranjeros no acompañados hay, cuál es su identidad, cuál es su estatus jurídico, porque sin eso es imposible llevar a cabo una correcta actuación en este ámbito o en cualquier otro. Y luego estaría el ámbito de las repatriaciones. Siento haber entrado tan de lleno en un tema tan humano en un ámbito como el del Ministerio del Interior, pero creo que es lo que realmente puedo aportar. La prioridad respecto de un menor no es su repatriación. Y eso le digo desde una decisión del Ministerio del Interior desde hace muchos años, pero también desde la terquedad de los hechos. Repatriación en menor es prácticamente imposible. Y es imposible por muchos elementos. Primero, porque en ocasiones no han estado las bases para poder tener a esa persona controlada, digo en el sentido menos restrictivo de la realidad, simplemente saber dónde está y cuándo y en qué momento se puede aplicar el siguiente paso de la ley. En segundo lugar, porque nos encontramos ante un dilema y es el de si realmente es mejor para el menor la repatrición o no. Creo que aquí hay un conflicto moral que trasciende también al Ministerio del Interior respecto a qué es lo mejor que se puede hacer. ¿Cumplir la norma? ¿Repatriarle cuando estén determinadas ciertas garantías? ¿Identificación de la familia? ¿Aceptación por parte de las autoridades de origen? ¿O por qué no dejarle aquí? Que en el fondo va a tener un, nosotros creemos, futuro mejor. Y en último lugar, porque en ocasiones, encontrar la colaboración de las autoridades de origen es formalmente obtenible, pero materialmente imposible. Es decir, autoridades, y cito algún país, pero no a modo de señalar con el dedo, pero de Senegal, Marruecos, Gambia, Guinea, Conak, etcétera, realmente llevar a cabo una actuación repatratoria de un adulto le resulta muy complicado. Le genera un problema interno, una reacción social que no desea en ningún momento. Pues en el caso de los menores, más aún, porque se une un elemento, y es que en un porcentaje elevadísimo de los casos, sus padres no quieren que vuelvan, porque han sido ellos los que, por motivos diversos, en la gran mayoría de las ocasiones, por buscar un futuro mejor para ellos, los han lanzado a esta aventura. Pero, claro, ante esta realidad, el ministerio tiene que actuar con sensatez y con una cierta racionalidad. Hay que aplicar la norma y hay que tener en cuenta que detrás de muchos de esos menores no acompañados que llegan a España y detrás de muchos menas que se encuentran en España en una situación complicada, existe una red, existe una trama de criminalidad organizada que de una manera más o menos organizada les está utilizando. Por lo tanto, todo este panorama nos lleva a que, si gestionar la inmigración irregular es compleja, el tema de los menas lo es extremadamente superior. Ahora, ¿no se han hecho cosas? Por supuesto que se han hecho. Y creo que se han ido dando una serie de pasos a lo largo de los últimos años para intentar, al menos, tener un modelo de actuación que permita luego finalizar lo que corresponda en cada caso. Y siempre, ya digo, intentando buscar un equilibrio proporcionado entre los diferentes intereses jurídicos y humanos en juego. Voy a pasar ahora a explicar un poco cuál sería el panorama desde el punto de vista de las cifras que creo que en muchas ocasiones son ilustrativas. Bien, el fenómeno, perdón, de los menores extranjeros no acompañados, aquí hago un inciso, utilizo esa terminología porque creo que es la más aceptada. Hablar de irregulares, ilegales, no es una mera cuestión terminológica, tiene una sensibilidad detrás que creo que nos reconduce a este acrónimo de menas sea el más pacífico posible. Bien, el fenómeno de los menas en España empieza a crecer de manera paralela, pero no a un ritmo idéntico al de la inmigración y al de la inmigración irregular. Pero ha presentado diferentes caracteres a lo largo de los últimos, si pongamos, casi diez años. Recuerdo especialmente la situación a partir de la crisis de los cayucos en el año 2006 en la que se produjo un incremento extraordinario de las llegadas a las Islas Canarias. Más de 31.000 inmigrantes llegaron de manera irregular desde la costa atlántica africana a Canarias. Una situación de extraordinaria crisis. De ellos, un porcentaje muy elevado, probablemente cercano al, podría decir, 8 o 9 por ciento, eran menores, acompañados o no acompañados. Bien, un momento en el que ese perfil del menor extranjero no acompañado es el de un menor subsahariano, probablemente de Mali, de Senegal, de Guinea-Conacri, en torno a los 15, a los 17 años, que lo que busca es un futuro mejor en España. Hay que pensar que a lo largo del año 2006, 2007 y 2008 las llegadas a Canarias fueron muy importantes. Ahí el Gobierno, entonces, llevó a cabo acuerdos con el Gobierno canario para, mediante convenio, subvencionar el coste que suponía la atención de este importantísimo número de menores. Bien, la respuesta desde el Ministerio del Interior pudo ser un poco, no diría tosca, pero lo que se diseñó fue un plan para frenar las salidas de estos inmigrantes irregulares, de estos cayucos, para evitar la inmigración irregular, ahora digo esto sinceramente, para evitar muertes y con ello lo que inmediatamente vendría después es una reducción drástica en el número de menores no acompañados que llegaron a las Islas Canarias. De hecho, en 2007 el número de menores llegados fue de 1.172, en 2008 de 995, en 2009 de 484 y en 2010 de 204. Estas cifras se dieron fundamentalmente porque en un periodo de seis años pasamos de 31.000 llegadas a Canarias a 97, es decir, una reducción de más del 99% y esto se logró gracias a la colaboración con países como Mauritania, Senegal, Mali, Gambia, Conacri, etc. Bien, pero el fenómeno migratorio no para y 2014, como veremos luego, es un ejemplo clarísimo y el de los menores acompañados tampoco. Y en un periodo posterior el protagonismo lo retoman de nuevo los menores marroquíes que pasan a ser el principal colectivo de menores que llegan de manera irregular a España acompañados o no acompañados. Generalmente, en muchos casos con una entrada acompañada pero que al día siguiente deviene en no acompañamiento. pero cómo evolucionan las cosas y los datos que hay en la actualidad. Es decir, en el año 2014 los datos nos revelan que la cifra más destacada se está produciendo en estos momentos en Ceuta y en Melilla. A finales de 2014 el número de menores no acompañados y menores extranjeros en situación de riesgo acogidos por Servicio de Protección de las Comunidades Autónomas eran, según datos del Cuerpo Nacional de Policía, de 3.660. Bien, de ellos el porcentaje más elevado y el más novedoso ha venido a la cifra y a la cifra y a la cifra con la combinación de menores marroquíes que siguen entrando y que en muchos casos en ambas ciudades luego permanecen en una situación de ambulamiento por la ciudad pero sobre todo el caso de los sirios. Bien, en Ceuta y Melilla este año han entrado cerca de 3.300 ciudadanos nacionales sirios de origen sirio con muchos menores acompañados. Es decir, Ceuta y Melilla se encuentran en la actualidad con un número de menores acogidos elevadísimo y en gran medida mayoritariamente perdón es por culpa de o motivado por el conflicto sirio y por la entrada desconocida hasta la fecha de ciudadanos sirios en Ceuta y en Melilla. Bien, esto pone de manifiesto que en cada momento el modus operandi de la entrada el perfil del menor no acompañado va cambiando pero lo cierto es que sin que exista un modelo una estructura para gestionar esta realidad y minimizar los efectos negativos del problema la existencia de ese modelo es imprescindible. Por lo tanto, ¿qué se ha hecho y qué se ha avanzado? Antes hablaba de tres etapas la prevención, la gestión y la actuación posterior desde el punto de vista del Ministerio de Interior. Bien, como ha hablado en materia de prevención el Ministerio cada vez actúa más en esa relación con los países de origen y tránsito evitando los flujos de inmigración irregular las salidas de embarcaciones y trabaja muy directamente en la lucha contra las redes de criminalidad organizada. Yo diariamente veo informes y comunicaciones a colegas de la policía o de la guardia civil en terceros estados informándoles de la existencia de una red que lo que pretende es embarcar a menores para que sirvan de ancla luego a la hora de quedarse en España. Bien, creo que esa tarea preventiva es necesaria y en eso se ha avanzado mucho una tarea preventiva internacional. En segundo lugar el cómo gestionar la presencia de un menor extranjero no acompañado en España y en esto destacaría dos elementos o perdón tres elementos muy importantes dos estructurales y uno operativo. Por un lado la necesidad de coordinar como decía los diferentes agentes que participan ministerios fiscalía comunidades autónomas servicios sociales de ayuntamientos y no entro ya en el espejo de esos actores más allá de nuestras fronteras que como me comentaba Elena Arce y él por teléfono esa coordinación desde un punto de vista de conocimiento de la situación de estos menores debe ser imprescindible debe ser un objetivo al que llegar. Desde un punto de vista de registro el Ministerio del Interior gestiona algo que existe desde hace mucho tiempo que es el registro central de extranjeros y el registro de extranjeros de menores extranjeros no acompañados. Yo no creo que ningún responsable policial niegue que años atrás la llevanza de este registro era muy complicada y no dude que lo siga siendo. Hay que contar con la colaboración de, vuelvo a decir, por objetivar muchos actores implicados. Esa colaboración no es siempre excelente. No me voy a referir a comunidades autónomas o servicios policiales y también porque en ocasiones algunos de los implicados tienen una motivación, un carisma de actuación distinto al que puede tener en este caso el Ministerio del Interior. No voy a entrar en ese debate pero lo cierto es que el seguimiento de un registro, la tenencia de un registro fiel, que refleje la realidad de manera continua, no haya duplicidades, podamos saber cuál es, ya digo, la situación real de un menor en cada caso, cuándo deja de ser menor, qué ha pasado con él. Eso es fundamental y creo que se dio un paso muy importante con la atribución a la Fiscalía de la coordinación del registro de menores no acompañados y a las importantes mejoras que el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía hizo en ese registro. Todos sabemos lo difícil que es acordar el compartir bases de datos pero en este caso parece fundamental que desde un punto de vista europeo también haya una coordinación de esas bases de datos en un futuro dada la facilidad de movilidad que existe para menores, para adultos, etc. Pero ha habido mejoras. Otra mejora importante en esa coordinación es la aprobación del protocolo marco de menores extranjeros no acompañados que existe en el año 2014 y que sientan las bases para que todos estos intervinientes sepan cuál es el modelo de actuación. Y hablaba también de una actuación operativa que creo que es importante identificar cuándo un menor es hijo o no de un adulto que va con él es muy complejo. El empleo de las técnicas no ya tan nuevas pero como son las pruebas de ADN es un avance importante en el funcionamiento en el funcionamiento policial ante los extranjeros menores y extranjeros no acompañados. Creo que cada vez más se está aumentando el número de pruebas de ADN que se hace para certificar el vínculo existente entre el adulto y el menor y eso también desde un punto de vista policial ayuda a detectar fraudes usos arteros de esa vinculación emocional entre un menor y el adulto que la acompaña. Creo que son avances que en ocasiones pueden parecer puede llevar a la pregunta de por qué no se ha hecho antes pero estos cambios en ocasiones puedo atestiguarlo son muy difíciles. ¿A qué conclusiones podría llegar? Bueno, pues a reiterar esa idea de la complejidad de la gestión del fenómeno inmigratorio y todos los que estamos implicados somos conscientes de ellos y que en el caso de los menores extranjeros no acompañados esa complejidad es máxima. Mi opinión es que en ocasiones es un tema en el que ha sido muy difícil entrar para dar una respuesta adecuada pero también que en los últimos años sí se han llevado a cabo avances importantes especialmente en el seguimiento en la gestión y en encontrar una forma de la actuación que concilie los diferentes intereses legítimos que tiene que buscar cada uno de los intervinientes en este complejo fenómeno. Evidentemente al darse elementos jurídicos delictivos en relación con las redes que hay detrás pero sobre todo humanos surgen muchas preguntas y creo que estas jornadas pueden servir para debatir sobre ellas y plasmar sobre papel algunas ideas o posibles apuntes de soluciones. A mí personalmente siempre me ha resultado muy complejo el conciliar esa idea que apuntaba antes de qué es mejor para un menor o para un menor extranjero. En el año 99 mi primer destino pude entrevistar a refugiados kosovares en un centro de acogida de Barcelona. Nunca más volví a hacer entrevistas porque para mí aquella experiencia fue demasiado dura. Y el debate que se mantenía o que se veía respecto a niños que no habían llegado a España solos era qué hacemos que se quede aquí o lo mejor es que vuelva con su familia. En ocasiones pensamos que lo mejor va a ser permanecer en nuestro país porque va a estar en una situación óptima. A lo mejor es suplantar un poco el deseo de las familias pero creo que este es un ejemplo de este dilema que se plantea de lo difícil que es gestionar afrontar esta realidad de los extranjeros de la inmigración y de los extranjeros no acompañados los menores no acompañados perdón. Bueno felicito a la Fundación por estas jornadas y de nuevo deseo haber aportado algo y sobre todo que los grupos de trabajo lleguen a unas conclusiones que nos ayuden a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Jesús por tu panorámica como nos ha situado. Sin más dilación para ser más o menos firmes en el tiempo que tenemos programados doy la palabra a doña Elena Arce. Adelante. Muchas gracias a la Fundación Anar por la invitación y un gusto volveros a ver porque creo que casi todos los que estamos aquí en una u otra o en muchas ocasiones nos hemos visto para hablar de este tema. Por tanto como todos estamos en el mismo nivel de conocimiento en el sentido de que esto no se trata de que yo os explique lo que el Defensor del Pueblo hace porque los que estáis aquí no solo lo sabéis sino que muchos nos padecéis con mucha paciencia y cariño a diario. Voy a intentar resumir para que veamos todo lo que el Defensor del Pueblo ha hecho desde el año 2000 y un poco centrar desde el punto de vista lógicamente del Defensor del Pueblo cuál es la situación actual de los menores extranjeros no acompañados que no inmigrantes. Para el Defensor del Pueblo esto es muy importante los menores inmigrantes no acompañados son un número muy pequeño muy pequeño jamás ha sido un problema numérico objetivo en España en un país de 40 millones de habitantes y con 17 comunidades autónomas con sistemas de protección de menores potentes los menores inmigrantes no acompañados objetivamente en número nunca han supuesto un problema solamente en el año 2006 en Canarias en números absolutos podemos entrar y de hecho el Defensor del Pueblo hizo un análisis y lo siguió muy de cerca a reconocer que esa comunidad autónoma llegó a tener un problema numérico con los menores inmigrantes no acompañados pero insisto yo quiero hablar de los menores extranjeros no acompañados que son muchos más que los menores inmigrantes ahí entrarían los menores los niños y las niñas con necesidad de protección internacional niños y niñas víctimas de trata con fina de explotación laboral con fina de explotación sexual y todo eso son menores extranjeros no acompañados ponerle ya el nombre a todo de menores inmigrantes yo creo que nos lleva a confusión por eso yo preferiría utilizar el nombre de menores extranjeros no acompañados como sabéis el Defensor del Pueblo por mandato constitucional supervisa la actuación de la administración en materia de inmigración esa supervisión es bastante fácil las reglas del juego están muy claras desde que en 1985 el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional la primera ley de extranjería por entender que la preparación de libertad en los centros de internamiento a personas que no hubieran cometido ningún delito era contraria a la Constitución el Defensor del Pueblo en materia de inmigración tiene pues una postura muy clara y que es sobradamente conocida por todos vosotros las reglas del juego por tanto a la hora de supervisar la labor de la administración en materia de inmigración tras lo que dijo el Tribunal Constitucional en 1987 está muy clara el Defensor del Pueblo pretende que ese control judicial efectivo que el Tribunal Constitucional estableció que era necesario para privar de libertad a una persona que no hubiera cometido ningún delito sea real sea efectiva los sucesivos gobiernos han tenido siempre la tendencia no solo en España sino que esta es una característica de toda la Unión Europea a legislar en materia de inmigración con una huida constante del procedimiento administrativo común lo que intentan las instituciones nacionales de derechos humanos como el Defensor del Pueblo es hacer ver a la administración que esa potestad tan amplia obviamente legal y legítima que da el derecho administrativo sancionador en materia de extranjería tiene que tener unos límites y lo que el Defensor del Pueblo intenta siempre es verificar que la administración no va más allá de esos límites sin embargo en materia de menores la supervisión es mucho más complicada porque para empezar hay dos lógicas enfrentadas la lógica de la protección de menores y la lógica ambas legítimas del control de la entrada irregular en España para menores y para mayores ahí no en todos los países de Europa hay una legislación tan clara como en España en España hasta el momento la legislación es muy clara la convención de derechos del niño habla de la obligación de que cualquier estado firmante de la convención ha de tener en cuenta con carácter preferente el interés superior del menor por encima de cualquier otro interés legítimo y en España esa preferencia porque el legislador así lo quiso en el año 1996 se tornó en la ley orgánica de protección jurídica del menor una obligación el interés superior del menor será preferente por encima de cualquier otro interés legítimo eso no lo dijo el defensor del pueblo lo dijo el legislador por tanto desde ese punto de vista desde el año 1996 la labor del defensor del pueblo cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados es comprobar que las distintas administraciones que tienen competencia en la materia cumplen ese mandato legal que ciertamente va más allá de lo que dice la convención de derechos del niño hay ejemplos muy claros en otros países de Europa que tienen un sistema de derecho y estado de derecho tan garantista como el español pero en temas de menores extranjeros no acompañados pueden hacer cosas que la administración española no puede hacer porque tenemos una ley orgánica de protección jurídica del menor que obliga a cualquier administración a tener en cuenta el interés superior por encima de cualquier otro interés legítimo desde el año 2000 el defensor del pueblo dedica un capítulo de sus informes anuales a analizar las quejas que se reciben en esta materia que son constantes desde el año 2000 y además a dar cuenta de las actuaciones de oficio que el defensor del pueblo sabéis que no solo se mueve por las quejas que recibe sino también cuando identifica una situación como un problema generalizado inicia actuaciones de oficio hay como seis temas que voy a intentar hacer telegráficamente en los que el defensor del pueblo desde el año 2000 hasta este año 2014 se ha ido fijando insisto no porque al defensor del pueblo se le haya ocurrido sino porque las quejas han ido variando las primeras quejas que llegan se refieren a la tendencia de algunas comunidades autónomas a entender que los menores extranjeros no acompañados que en ese caso para las comunidades autónomas se referían obviamente solo a menores inmigrantes no estaban en desamparo se pretendió que el artículo 172 del código civil no fuese aplicable a este grupo de menores inmigrantes llegaron a haber comunidades autónomas que incluso pretendieron esbozar una teoría del por qué los menores extranjeros no eran no debían ser objeto de la ley orgánica de protección jurídica del menor llegó a haber alguna comunidad autónoma que propuso modificaciones legislativas que no han llevado no han llegado a nada pero esas quejas en esos primeros años se ve que constantemente el defensor del pueblo debía recordar a las comunidades autónomas la obligación inexcusable de declarar en desamparo porque el artículo 172 del código civil tiene la redacción que tiene y aquí lo sabemos todos y no voy a centrarme en eso este tema que llega desde el año 2000 de los seis temas que os voy a decir hay algunos que ya son solo historia y hay otros que desgraciadamente a juicio del defensor del pueblo nos siguen ocupando esta cuestión nos sigue ocupando sigue habiendo comunidades autónomas que siguen sin declarar en desamparo a los menores extranjeros no acompañados a juicio del defensor del pueblo no se declara en desamparo con la celeridad que debería y eso ocasiona problemas serios para la efectiva protección de estos niños por tanto en el año 2014 en este informe de este año vais a volver a ver cuando lo leáis la llamada de atención que el defensor del pueblo hace a las cortes generales que sabéis que ante quien presenta los informes hacia las comunidades autónomas que siguen sin declarar en desamparo a los menores no acompañados es cierto que la implicación de la Fiscalía General del Estado en este punto es muy importante y la Fiscalía en este sentido lógicamente recuerda y supervisa esta actuación de las comunidades autónomas y cada vez es de verdad que son menos las comunidades autónomas que persisten en esta idea de no declarar en desamparo pero os tengo que decir que ese es un tema que sigue encima de la mesa la segunda cuestión que empieza a partir del año 2004 2005 en los informes del defensor del pueblo es la cuestión de las repatriaciones esto de los seis temas que os voy a decir es ya historia Jesús lo ha explicado muy bien y escuchar a alguien del Ministerio del Interior en el año 2015 decir lo que Jesús ha dicho pues yo creo que el defensor del pueblo ahí se puede apuntar que se consiguió la labor de supervisión y sobre todo de convicción porque el defensor del pueblo no obliga no puede obligar a nadie la labor de persuasión del defensor del pueblo en este sentido yo creo que surtió efecto además lo puedo decir porque como yo no trabajaba en el defensor del pueblo no me estoy echando ninguna flor ahí conocéis las dos sentencias muy importantes del Tribunal Constitucional el papel imprescindible de la sociedad civil aquí hay varias personas que desde el principio lucharon para que esas repatriaciones sin garantías cesaran y afortunadamente se consiguió y ahora pues es un un mal sueño lógicamente un muy mal sueño para los niños y las niñas que fueron repatriados sin garantías pero afortunadamente ahí España puede decir y escuchando a Jesús más me alegro desde un punto de vista oficial se puede decir que eso en España por ahora no hay intención de repetirlo esa cuestión de la repatriación trajo a los informes del defensor del pueblo un punto muy importante que todavía continúa que es la falta de asistencia jurídica como el derecho a ser oído del menor en cualquier procedimiento que le afecte que la ley orgánica 1 barra 96 también establece como las repatriaciones nos hicieron ver a la institución la falta de garantía del ejercicio de ese derecho del derecho a ser oído en cualquier procedimiento que le afecte tenía que ver con la ausencia de procedimientos administrativos en los que fuese obligatoria la asistencia letrada ese problema que a juicio del defensor del pueblo es un problema no resuelto se estableció en un informe del año 2005 sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en España que tenéis a vuestra disposición lo conocéis pero que lo tenéis a vuestra disposición en la página web del defensor y ahí ya el defensor alertó de la necesidad que había para que en cualquier procedimiento administrativo en el que existiese un menor extranjero implicado nos parecía fundamental por los derechos fundamentales en juego y por la especial vulnerabilidad de estos niños y estas niñas que existiese una asistencia letrada efectiva entonces este es un tema que sigue sin resolverse aunque en lo que se refiere a las repatriaciones como digo afortunadamente se ha resuelto el tercer tema que empieza a aparecer también en el año 2003-2004 y que desgraciadamente no desaparece es los problemas para la documentación de estos menores el artículo 35 de la ley de extranjería y su desarrollo reglamentario ciertamente no es tan claro como el INIS como fue en un inicio las sucesivas reformas pues no siempre a juicio del defensor del pueblo han seguido la línea que deberían respecto a la documentación pero esto lógicamente es opinión del defensor del pueblo que no tiene por qué ser compartida por la administración porque aquí no estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales sino de que a juicio del defensor del pueblo y así se ha dicho en varios informes las últimas modificaciones reglamentarias en lo que tiene que ver con documentación de menores extranjeros a nuestro juicio impiden más que ayudan a la efectiva integración de los menores extranjeros sobre todo cuando cumplen 18 años pero esto es una reflexión que el defensor hace a las cortes generales creo recordar que desde el año 2009 lo ponemos todos los años y la reflexión que han hecho los distintos titulares de la institución ante el congreso ha sido la misma al defensor del pueblo le sorprende le preocupa que se gasten ingentes cantidades de dinero público durante años en formar a estos niños y a estas niñas en integrarlos en nuestra sociedad y sorprende que por parte del reglamento de extranjería se dificulte cada vez más la continuación de esa regularidad documental que como sabéis es por ministerio de la ley hasta que cumplen 18 años las dificultades que hay para que los niños y las niñas mantengan cuando tienen 18 años esa documentación eso lo vais a seguir viendo en todos los informes anuales es verdad que ahí igualmente la labor de la fiscalía de menores ha sido fundamental y de extranjería la fiscalía general del estado ha sido fundamental porque ahí ha habido un seguimiento y cada vez que el defensor del pueblo detecta que por parte de una comunidad autónoma hay un incumplimiento en cuanto a la documentación de los menores extranjeros siempre se ha traslado lógicamente a la fiscalía y nos consta que por parte de la fiscalía pues se recuerda a la comunidad autónoma concreta la obligación de documentar a los menores no acompañados sin embargo esas quejas siguen sin desaparecer cada vez hay menos pero este año otra vez hay alguna comunidad autónoma que insiste en el no cumplimiento de esa obligación legal que es documentar a los menores la siguiente cuestión sería la determinación de la edad en el año 2010 el defensor del pueblo hizo un informe monográfico que se llama menores o adultos determinación de la edad este informe surgió por nuevamente quejas de varias asociaciones que ponían en cuestión el sistema de determinación de la edad que se seguía en las distintas comunidades autónomas no en todas siempre ha habido alguna comunidad autónoma sobre la que han llegado más quejas que otras pero la determinación de la edad sirvió para que el defensor del pueblo hiciese un análisis de la situación europea y se diera cuenta de que esta situación de los problemas de la determinación de la edad de los menores extranjeros no es ni muchísimo menos algo que tenga que ver solo con España sino que es una cuestión muy debatida y sin resolver en Europa no solo en Europa sino que por ejemplo entre Estados Unidos y México sin interés en ser prolija en este punto pero creo que es interesante se produce el mismo problema que aquí hay un debate general sobre la técnica que se ha de utilizar para determinar la edad con fines legales lógicamente para determinar la edad legal este problema no se ha resuelto el defensor del pueblo desde el año 2010 ha hecho un seguimiento de las recomendaciones que se hicieron en ese informe hay muchas cosas que han ido a mejor sin duda el protocolo de menores extranjeros al que hacía referencia ante Jesús viene a resolver muchas cuestiones pero hay una que conocéis muy bien la discrepancia del defensor del pueblo en este punto con el protocolo que se refiere a la sometimiento a prueba de determinación de la edad a menores que están documentados con un pasaporte la sala el pleno de la sala de lo civil del tribunal supremo en julio en sentencia de creo que septiembre cuando se publicó el pleno pues comparte la opinión del defensor del pueblo y considera que estos niños no deben ser sometidos a prueba de determinación de la edad pero este problema no se ha resuelto sin duda en las mesas se va a abordar este tema y no quiero hablar más de ello ahora y por último me centro en los dos temas que más están de actualidad práctica pero que siguen siendo invisibles tan invisibles son que seguimos hablando como vemos de menores inmigrantes que son los menores con necesidad de protección internacional y los menores víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral estos niños y estas niñas para empezar tienen el problema de que no son reconocidos como niños y niñas no son detectados por los sistemas de protección por tanto los cuatro temas anteriores siempre va a haber supervisión y necesidad como decía Jesús de coordinar a comunidades autónomas y administración general del estado pero en estos dos últimos puntos tanto hablando de protección internacional como hablando de víctimas de trata a juicio del defensor del pueblo el problema o la necesidad de mejorar está casi exclusivamente en la administración general del estado no se detectan problemas significativos cuando una comunidad autónoma tiene bajo su tutela a una niña o un niño víctima de trata o a un niño con necesidad de protección internacional lo que nosotros vemos es que las comunidades autónomas con carácter general salvo casos muy muy puntuales son conscientes de que es una nueva realidad y hacen todo lo posible por proteger de manera efectiva a ese niño o esa niña el problema está que cuando tú le preguntas a las comunidades autónomas cuántos niños y niñas víctimas de trata o con necesidad de protección internacional tienen pues hay casos sorprendentes pues hay comunidades autónomas en las que por su situación geográfica pues las solicitudes de protección internacional se han incrementado muchísimo y sin embargo cuando se habla de cuántos menores en protección internacional tienen pues es cero o tres con lo cual hay un problema pero insisto el problema ahí por parte del defensor del pueblo no se detecta en que la comunidad autónoma no quiera cumplir eso sino que simplemente no son detectados como solicitantes de protección internacional menores y por tanto no le llegan a la comunidad autónoma a juicio del defensor del pueblo aquí es donde están las mayores vulneraciones de derechos porque insisto en los menores inmigrantes no acompañados mal que bien mejor que tal con muchas cosas mejorables se ha avanzado muchísimo hay una legislación muy clara el registro de menores funciona cada vez mejor las comunidades autónomas cada vez son más conscientes de que es un fenómeno estructural que no va a haber ninguna ley ni ningún gobierno que lo cambie y como decía Jesús pues han llegado para quedarse pero en el caso de las niñas y niños solicitantes de protección internacional y de víctimas de trata nos preocupa especialmente y gasto mis últimos dos minutos que creo que me quedan para hablar de esos niños y niñas que son los más invisibles de todo son invisibles esas niñas sobre todo adolescentes que no son reconocidas como tales cuando acceden de manera irregular a territorio nacional pero son todavía más invisibles esos bebés que llegan acompañados probablemente de quienes son sus mamás o sus papás pero esa mamá que los acompaña pues suele ser o hay muchas ocasiones en las que potencial víctima de trata potencial ella no se reconoce como víctima de trata la policía ahí hace todo lo que puede y me consta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en este punto el avance es yo diría que muy por encima de otros organismos de la administración han tomado esto como bandera han entendido que que en las entradas irregulares de lo que hasta ahora era simple inmigración económica se está utilizando para que vengan víctimas de estos delitos tan graves y la cuerpo y fuerza de seguridad del estado nosotros vemos que hacen lo que pueden y que además no solamente es que hagan lo que puedan y esto lo tengo que reconocer de manera expresa siempre que por parte del defensor del pueblo se ha solicitado la colaboración para seguir avanzando son los primeros en ponerse a disposición del defensor en el sentido de ser capaces de comprender la necesidad de mejorar en la identificación ¿qué ocurre? que no es un problema policial que efectivamente si una señora o un señor una chica no quiere reconocerse como víctima de un delito o una presunta niña no quiere ni decir que es niña ni decir que es víctima de trata pues el bebé que tiene en sus brazos pues no es trabajo policial pues por mucho que la policía quiera pues no puede llevarse a su casa ni a la comisaría al bebé este problema que está pasando mucho en Andalucía con el defensor del pueblo andaluz que luego María Teresa podrá en la mesa hablar de esto el defensor del pueblo andaluz el defensor del pueblo estatal la Junta de Andalucía la Policía Nacional la Guardia Civil la Fiscalía la Federación de Municipios y Provincias hemos tenido ya varias reuniones en el defensor del pueblo andaluz llevamos año y pico intentando avanzar en esa realidad en ver cómo somos capaces de que de verdad estos niños y estos bebés que para mí son pues casi los que de verdad este programa de niños desaparecidos para estos bebés sería una manera de intentar sacarlos de esa invisibilidad estamos intentando ver qué hacemos para que estos niños no desaparezcan estos bebés no desaparezcan siguen desapareciendo desgraciadamente no solo es que desaparezcan sino que insisto cuando vuelven a aparecer pues aparecen las mamás en algún país de Europa pero y esto luego seguro que en las mesas redondas vamos a hablar de esto estos bebés no existe un registro europeo en el que se pueda registrar al bebé en calidad de qué pues aquí estamos en plena discusión y seguro que en las mesas podemos hablar de esto en calidad de qué se registra ese bebé en una base de datos policialmente qué ha pasado con ese bebé para que se pueda dar parte a la Unión Europea si la mamá que viene con él es su mamá si ella se niega a pesar de que la policía insisto cada vez más ofrece periodo de restablecimiento y reflexión y ella no lo quiere y se lleva a un centro de acogida humanitaria y del centro de acogida humanitaria pues desaparece con su bebé ciertamente pues el defensor del pueblo no puede decir que haya ninguna administración que lo esté haciendo mal pero es que nadie estamos tranquilos todos sabemos que pasa algo todos sabemos que aquí pasa algo y todos tenemos la intuición que en el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no es solo intuición sino que ellos tienen mucho más conocimiento de la realidad lógicamente que el defensor del pueblo pues los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no están contentos con la situación porque son muy conscientes de que esos niños se pasean por Europa en una situación de extrema vulnerabilidad y para mí eso es un reto muy importante el reto importante es ver cómo hacemos que esa invisibilidad que esos niños y esos bebés que de verdad desaparecen sin ser inmigrantes porque esos bebés no han venido aquí a ser inmigrantes ¿cómo podemos hacer para protegerlos de manera efectiva? ahí España es importantísima porque como país de entrada la falta de un registro efectivo de estos menores en España hace que la invisibilidad de esos bebés en el resto de Europa sea muy imposible de cortar muy imposible de atajar y aquí me quedo gracias muchísimas gracias estamos de verdad impresionados por la capacidad que habéis tenido ambos de analizar y de sintetizar la realidad tan compleja y habernos situado en tan breve tiempo bueno pues en la realidad de estos menores vamos a pasar directamente bueno antes de nada perdón también quería agradecer a la representación en España de la Comisión Europea una vez más la acogida bueno en esta sede para la celebración de la jornada que sin vosotros pues sería imposible y sin además la bueno pues la fácil la como habéis facilitado todo el proceso para que podamos reunirnos bueno vamos a pasar como os decía a las a las mesas de trabajo bueno buenas tardes vamos a dar paso ahora a la exposición de las conclusiones a las que habéis llegado en cada una de las mesas y van a realizar la exposición las personas que han sido moderadoras en la mesa uno ha estado Clara Martínez es profesora de la Universidad de la Facultad de Derecho la Universidad Pontificia de Comillas y la directora de la Cátedra Santander Derecho y Menores en la mesa dos ha sido moderadora Sara Collantes de UNICEF España pero por razones personales ha tenido que ir con lo cual la va a sustituir mi compañera Sol Soles que es la responsable del departamento jurídico del teléfono ANAR y en la mesa número tres la moderadora ha sido Mercedes Mercedes Jiménez que es doctora antropóloga perteneciente al Instituto IMEDES de la Universidad Autónoma de Madrid investigadora en la Universidad del Algarve y presidente de Alcaima cada una de las moderadoras vais a tener unos 15 minutos para hacerle vuestra exposición hemos reservado un espacio al final de las tres exposiciones para hacer preguntas para turno de preguntas os voy a pedir que las preguntas en relación a la mesa número dos a la mesa donde no está ya Sara Collantes ya está sustituyendo a Sol Soles si hubiera preguntas sobre este tema que algún participante de esa mesa pueda ayudar a Sol Soles a dar respuesta y simplemente porque vamos ya un poco tarde volveros a dar las gracias insistiros que uno de los motivos por lo que la Fundación ANAR ha organizado hoy estas jornadas de trabajo es ver con vosotros como expertos o como profesionales que estáis día a día trabajando con estos menores extranjeros no acompañados como a través del teléfono ANAR 116000 para casos de niños desaparecidos podemos llegar a estos niños podemos ayudarles y por eso en las distintas mesas os hemos pedido que nos aportara esa idea y os lo agradecemos muchísimo como ya decía Benjamín esta mañana estamos recibiendo muy pocas llamadas de estos menores en nuestro teléfono de ayuda a niños desaparecidos y queremos llegar a ellos queremos ayudarles por eso os hemos ofrecido lleváis en las carpetas material informativo sobre el teléfono hay más fuera por si alguno se quiere coger más carteles más documentación por favor os las lleváis sin ningún problema como si nos tenéis que llamar en los próximos días para pedir que os enviemos no hay ningún problema lo importante es que consigamos llegar a los centros consigamos llevar a los servicios sociales a todos esos agentes que estáis día a día con estos menores para que conozcan el teléfono y bueno también deciros que las conclusiones intentaremos en los próximos días recogerlas por escrito hacer un pequeño informe y os los enviaremos por correo electrónico a todos los que habéis participado muchas gracias es clara si quiere muchas gracias decía la fundación a NAR y a todos los organizadores y los que han hecho posible este encuentro comentábamos en el descanso que esto de los menores extranjeros no acompañados que algunos ya hemos estado dando vueltas al asunto un tiempecillo y que se hacen avances pero que parece mentira que sobre este tema todavía queden cosas por hacer bueno en la mesa 1 en la mesa 1 se han sugerido bastantes temas escogimos 4 conforme a lo que nos habían indicado y finalmente uno se quedó prácticamente sin tratar aunque ha aparecido de modo parcial a propósito de los que finalmente hemos escogido los temas propuestos y temas tratados finalmente han sido la documentación temas relativos a la documentación de los menores extranjeros no acompañados problemas relacionados con la determinación de la edad y en particular además también el tema de la documentación de este asunto y sobre esto ha habido bastante debate y diferencias de criterio y menores potenciales solicitantes de protección internacional para tratar también asuntos relativos a la trata y finalmente hemos abordado un poco el asunto de los menores que alcanzan la mayoría de edad que pasan a ser jóvenes extutelados en qué situación se encuentran también fundamentalmente relacionado con problemas de documentación o con problemas que ha habido a propósito de la documentación que se ha realizado o no con estos menores bueno pido disculpas de antemano a mis compañeros de la mesa por si no he sido capaz que seguro que no de recoger todos los puntos de vista exactamente y todos los asuntos tratados y por lo tanto si queda alguna cosa sin tratar es por culpa mía que no he sabido recogerlo adecuadamente también es verdad ahora voy a decir en mi descargo que cuando estás ahí y te metes en la discusión pues se te olvida que tienes que tomar nota y entonces te ocurre que tienes aquí una serie de anotaciones pues un poco difíciles de entender incluso pues por mí misma bueno voy a intentar sistematizar el primer problema entonces decía hemos estado dando vueltas y también quizá el que más tiempo nos ha llevado se refiere a la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados y algunas cuestiones relativas a este a este asunto bueno parece que la primera dificultad que hemos tenido ha sido simplemente la exposición del problema porque como el problema según quien los ponga se expone de distintas maneras pues después la solución ya en este caso la tengo prácticamente en blanco el apartado de soluciones barra alternativas está un poco más vacío pero por lo menos ser capaces de identificar el problema y las diferencias yo creo que ya es un avance creo bueno entonces no hay una homogenización de las pruebas médicas que sirvan de base para la terminación de la edad sobre esto hay muchísimos escritos muchísima documentación sobre el valor que tienen que tienen estas pruebas el valor digo la fiabilidad de las mismas el tema de las horquillas y el tema de como es un elemento muy relevante porque sobre la base de lo que digan esas pruebas médicas se va a tomar una decisión por parte del fiscal en cuanto a la determinación de la edad o no bueno esto está ya bastante acreditado el defensor del pueblo y otras instituciones y otras entidades han hecho numerosos estudios sobre esto y creo que esto es indubitado sin embargo una vez que esta la determinación de la edad debe documentarse y debe reflejarse en un escrito es cuando surgen ya algunos otros problemas porque sobre todo nos hemos centrado en la redacción del último protocolo de 2014 sobre sobre cómo la actuación en relación con los menores extranjeros no acompañados bueno aquí aparecía una disparidad casi fáctica que por un lado está lo que dice el protocolo por otro lado está lo que dicen las sentencias del Tribunal Supremo y aquí no parece que de una simple lectura de ambos textos pues no hay nos parecía algunos que no había mucha correspondencia entre una y otras y sin embargo a juicio de la fiscalía fundamentalmente pues no había incompatibilidad entre ambos textos y por lo tanto lo que dice el protocolo responde estrictamente a todas las directrices que se están dando a nivel internacional y nacional sobre sobre esta cuestión lo cierto es que hay menores que aparecen con un documento que acredita un documento que los identifica en cuanto a su origen en cuanto a su edad y sin embargo se realizan pruebas médicas bueno pues aquí hemos tenido una discusión acerca de qué valor tiene ese documento que en principio tendría que yo por lo menos en derecho siempre que una cosa es válida produce efectos entonces si en principio el documento es válido pues parece que algunos efectos debería producir sin embargo se contemplan en el apartado sexto o sea en el apartado sexto en el subapartado segundo del protocolo pues algunas excepciones en virtud de las cuales es posible realizar determinadas pruebas determinadas pruebas médicas o se pueden realizar pruebas médicas a menores que incluso pueden aparecer documentados bueno sobre esto ya digo que aquí hay una división grande no solamente por lo que se refiere a lo que aquí recoge el protocolo sino que esto nos ha llevado a reflexionar también acerca de incluso el valor normativo que tiene ese protocolo y por lo tanto hasta qué punto esto pues puede también resultar de aplicación obligatoria digamos el carácter prescriptivo que tiene ese protocolo para los demás según tengo entendido el protocolo ha sido objeto de impugnación además como tal como tal protocolo y parece que se ha admitido a trámite el recurso que se ha interpuesto contra él habrá que ver hasta dónde llega la resolución judicial bueno ya digo que aquí la postura es contrapuesta y una tercera cuestión en relación con la determinación de la edad que se apuntaba también se refiere singularmente dentro de todos los menores extranjeros no acompañados a las niñas y a la invisibilidad de las de las víctimas de trata en el caso de las niñas el problema pues se ve se ve se ve agravado bueno parece que aquí se puede apuntar habrá que concretar después pero parece que la solución puede pasar por prevenir y evitar que estas niñas puedan caer en las manos de las redes de trata entonces para eso sería interesante que los fiscales pudieran ver a las niñas y que dictaran los decretos sobre esta cuestión pues un poco a la vista de las características de estas personas bueno era básicamente algunos de los problemas que hemos tenido sobre la determinación de la edad había algunas otras cuestiones pero ya digo que no sé si soy capaz de enumerarlas todas bueno otra cuestión que nos ha bueno que parece que suscitaba menos polémica era el tema de los menores solicitantes de protección internacional y dentro de estos menores solicitantes de protección internacional aquellos que podían ser víctima de trata aquí el problema era cómo encajaba o cómo respondía nuestro sistema de protección de menores a la especificidad propia de este colectivo de menores es decir aquí si resulta que no somos capaces de detectar a un menor que tiene una es menor podemos detectar que es menor pero además de ser menor es que tiene unas circunstancias singulares que lo pueden hacer potencial solicitante de asilo o de protección internacional ciertamente parece que aquí la regulación del problema o la solución normativa a esta situación parece que no es del todo insatisfactoria lo que ocurre es que no se está aplicando adecuadamente entonces aquí se proponía quizá más apoyo por parte de la administración más apoyo de todo tipo de recursos humanos materiales económicos etcétera y mayor formación mayor concienciación de la existencia de este tipo de de menores que pueden también ser solicitantes de estas formas de protección un poco especiales se están dando talleres y se están haciendo actividades de carácter formativo pero aquí también hay mucho que hacer de hecho se comentaban los datos tan escasos casi sin me permitir ridículos que hay de este tipo de menores que se encuentran en esta situación lo cual es también revelador de la que no hay más probablemente porque no se detectan y no se detectan probablemente porque no se conocen pero luego curiosamente aquí hay una brecha clara entre lo que dice la normativa y lo que ocurre en la práctica bueno ya finalmente casi corriendo porque nos teníamos que ir pues hemos abordado una cuestión que también es muy relevante y que yo creo que también en el futuro va a dar mucho juego que es que ocurre con los menores cuando llegan a la mayoría de edad alcanzan la mayoría de edad el tema de la documentación en la adecuada de la documentación de estos menores y en qué situación se quedan después en nuestro país el reglamento de extranjería se refiere a la autorización de residencia de estos menores y por tanto esa residencia pasaría a ser regular con plazos y demás pero ciertamente existen determinadas situaciones en las que se pueden ver en problemas un caso como el de la pérdida de documentación por ejemplo hemos hablado también de la necesidad de conveniencia obligatoriedad de que los menores acrediten que tienen recursos o que disponen de recursos para mantenerse por sí mismos una posible solución que se sugeriría así como si quien no quiere la cosa se reforma el reglamento con el fin de que la autorización de residencia que se está contemplando permita precisamente por coherencia con todo lo que se ha venido trabajando con esos menores hasta que han cumplido los 18 años que les permita también poder acceder de alguna manera al mundo del trabajo y de esa manera en lugar de acreditar que tienen ingresos de aquí a allá pues que digan mira es que tengo un trabajo y por último en estos casos también se ha sugerido porque claro dentro de todos los menores extranjeros nos hemos referido aquí en particular a los menores solicitantes de asilo a los que en estos casos se les aconseja que tramiten simultáneamente la autorización de residencia también como menores extutelados es decir que vayan por la doble vía que supondría el asilo o la protección internacional y a la vez el acudir por el sistema de protección de menores con el fin de que no haya situaciones de vacío documental no ya normativo pero sí documental de ese menor y fundamentalmente estas son las cosas digamos que he intentado agrupar pero seguro que como digo si me escapa alguna más muy bien bueno pues yo antes de nada disculparme como clara ante la mesa porque ha sido totalmente enriquecedor las teníamos además yo creo muchos de los elementos o de los operadores que intervienen dentro de toda la complejidad del fenómeno de los menas en la mesa con lo cual la perspectiva ha sido muy global temas encontrados los hay y bueno alguna alternativa de solución se ha podido plantear digo consensuada es verdad que la primera lluvia de temas han salido claro cuando estabas empezando a numerar digo tenemos los mismos que hemos tratado pero bueno ha salido el acceso a la documentación la determinación de la edad el acceso al registro los procedimientos de justicia juvenil en relación a los menas asistencia jurídica niños vistas matetratas solicitantes de asilo derecho a la educación diferencias de gestión de las comunidades autónomas muchos temas y luego ya en la selección que han hecho los que han hecho los propios intervinientes ya se han quedado en acceso a la documentación en determinación de la edad en registro de menas y menores infractores menas menores infractores es verdad que el acceso a la documentación ha sido un tema transversal en todos los en todos los temas ha sido un tema principal pero se ha tocado salía en todos algo ha quedado de manifiesto y son los trámites que las propias comunidades se ven obligadas a realizar para que la administración dé la documentación y de esta forma el menor pueda obtener la tarjeta de identidad de extranjero se ha puesto se ha puesto de manifiesto en relación con la documentación en relación con el valor normativo del protocolo y en relación con la práctica actual con los menores y los menores extranjeros que vienen y si están documentados que existe una cierta presunción de ilegalidad de esa documentación es decir si soy mayor de edad y tengo un documento que me acredita en principio no se cuestiona esa legalidad pero parece que siendo extranjero digamos que entra por sí misma esa presunción se ha puesto de manifiesto en la mesa y evidentemente como alternativa parecía claro por parte de todos el tema de facilitar el acceso a la documentación con los vértices que tenía cada uno evidentemente la entidad encargada de la protección necesita hacer trámites necesita pasar por todos los requisitos que le ordena el ordenamiento jurídico y como posibilidades para esa para esa esa labor de facilitar a los menores su documentación se ha propuesto y esto también nos hemos lanzado a la piscina modificar el propio reglamento para que directamente no transcurran esos nueve meses relacionado con el valor normativo del protocolo porque el protocolo establece tres pero bueno y también relacionado la propia moderadora ha centrado desde un primer momento el interés superior del menor como esta documentación no solo desde un punto de vista jurídico sino en su vida cotidiana es muy importante para el menor como comentaba una de las participantes en la mesa que a veces se bloquean con sus documentos y no son capaces de gestionar su vida hasta que los tienen desde esa perspectiva es donde se ha lanzado el tema de la modificación del reglamento y por otro lado también se ha expuesto la posibilidad de aplicación directa de la ley de la ley orgánica de extranjería que en principio establece la residencia legal del menor desde su tutela y por tanto documentarle desde ese desde ese momento tema este que se ha vuelto a reproducir como os digo pero un poco la exposición del problema o de la cuestión o del debate y las alternativas han sido estas en segundo lugar y en la determinación de la edad evidentemente se ha puesto como cuestión clave cuestión clave para que las autoridades de protección actúen pero desde el punto de vista que también que nos mueve a ellos y a todos los colectivos que estamos trabajamos con menores es el interés superior del menor que sean protegidos realmente los menores de edad se ha puesto de manifiesto igual que en vuestra mesa que las pruebas actuales que básicamente es la prueba de la muñeca la radiografía específicamente se ha señalado casos concretos donde ante una misma prueba médica el informe realizado por dos médicos daba distintas edades por dos o tres médicos entonces como alternativa si se ha hablado ya de estudios hechos en concreto se ha hablado por parte de la representante del Defensor del Pueblo Andaluz de un grupo de expertos forenses de Valencia donde se ha puesto en manifiesto todos los métodos que a nivel comparado existen o pueden existir de cara a esa determinación de la edad y que si serían muy fiables entonces por un lado la alternativa la implantación de esos métodos científicos que como tal perdón si existen también se ha resaltado la mayor formación de todos los profesionales que intervienen en el en el divagar no quiero decir divagar pero en toda la trayectoria del menor y ahí nos señalamos desde abogados jueces magistrados trabajadores sociales técnicos de protección porque cada uno con nuestro granito de arena podemos poner quizá una barrera o podemos abrir una puerta a ese menor y esa necesidad de formación también está presente y finalmente respecto a este tema y como teniendo en consideración el interés superior del menor que ante cualquier duda yo creo que eso también se ha puesto en manifiesto que también se hace como siempre todo tiene secciones pero que nuestra filosofía que ante cualquier duda de una persona que se presenta menor extranjero no acompañado lo que los abogados diríamos sin dubio pero reo bueno pues se considere menor de edad es decir lo que toda la mesa si ha compartido es que es mejor que algún mayor de edad pueda entrar en el sistema de protección que un solo menor se nos quede fuera con los costes que eso supone para todo el sistema de protección y esos mayores pero en este caso el interés del menor hace decantar la balanza hacia ese lado se ha comentado también el tema del registro de menas por un lado del acceso al registro por profesionales distintos de quien lo llevan que básicamente quien tiene acceso a ello son fuerzas y cuerpos de seguridad y en concreto los profesionales de extranjería pero ahí también se ha puesto de manifiesto que lo podemos ver también como derecho fundamental del menor la protección de los datos entonces por un lado puede facilitar el trabajo de los profesionales pero por otro está la garantía de protección de datos y ahí eso nos hemos quedado tampoco se ha visto una solución muy clara vamos a ver se ha planteado por parte de la mesa que ese acceso inicial al registro pudiera servir como un tema de documentación pero bueno ese tema ha sido muy debatido pero en general hay que decir que el registro de menas ha sido valorado positivamente por todos los profesionales y cómo está funcionando y cómo ha ido funcionando y quizá como alternativa como propuesta de mejora si se ha lanzado también la necesidad de homogeneización a nivel europeo de este registro teniendo en cuenta el espacio Schengen España es puerta de entrada y también para prevenir todo tipo de tratas o de otras cuestiones porque el registro funciona dentro de lo que es el territorio español entonces bueno ese tema de abrirlo a nivel europeo y finalmente como cuarto tema se ha planteado el tema de los menores no acompañados que entran en el sistema de justicia juvenil y aquí se ha puesto sobre la mesa desde la experiencia del día a día cotidiano de los juzgados como en ocasiones se hace una utilización de medidas más gravosas para los menores tutelados que delinquen por el hecho de ser menas dando quizá más peso a este hecho que a la gravedad de la infracción y desde ese punto de vista se plantea como alternativa que esa condición de mena no tenga tanto peso y que desde luego no se sustituya no se valore no se sustituya a una medida de reforma por lo que igual tiene que ser una medida de protección el sistema de justicia juvenil y por otro lado y esto si ha sido se ha puesto en común en la mesa y yo creo que hemos alcanzado un cierto acuerdo más o menos no es unánime es que una vez que un menor de protección entra en el sistema de justicia juvenil se han puesto inquietudes sobre la mesa de que quizás se requiere que el sistema de protección le preste una mayor atención a ese menor que sigue siendo suyo perdón que me trabo atención se le presta pero quizás una mayor coordinación o un mayor seguimiento de ese menor igual que si uno de nuestros hijos incurre en el sistema de justicia juvenil los padres estamos ahí bueno pues que el sistema de protección como decía una de las representantes de la mesa todo se puede mejorar bueno pues que que mejore esa atención o quizás ese seguimiento hacia hacia esos menores junto con una mejora de la asistencia jurídica la asistencia letrada a esos menores que entran en asistencia con justicia juvenil sobre todo a los que ingresan en centro y bueno yo creo que son unas pinceladas de todo el debate que ha sido súper enriquecedor algunas se me habrá quedado seguro en el aire dar las gracias a todos porque la verdad es que había posiciones las dos lógicas que se hablaba al principio de la jornada que se encuentra en el fenómeno de los menas pero bueno yo creo que ha sido un debate enriquecedor la conclusión quizá que necesitamos muchísimas jornadas para cada uno de los temas porque también ha salido el tema de los menas con trastornos psiquiátricos ingresados en centros quiero decir han salido tantos temas de tanta enjundia pero bueno quizá como un pequeño índice un pequeño indicador de lo que podemos trabajar lo dejamos ahí como bien trabajado gracias y a continuación voy a intentar resumir el debate que ha sido muy rico del tercer grupo hemos debatido mucho y concluido poco nos ha costado concretar también porque hemos tocado temas muy amplios no voy a repetir los temas que ya las compañeras han desarrollado me voy a centrar en la especificidad de este tercer grupo que era sobre intervención asistencia e integración lo interesante es que las personas que componíamos el grupo pues veníamos de distintas ciudades y también yo de concreto de Marruecos entonces el debate y el panorama que hemos dibujado pues realmente ha sido muy rico y muy difícil de resumir así que yo de entrada pido disculpas porque no sé si voy a saber reflejar la bueno pues la diversidad de temas pero voy a intentar centrarme en las cuestiones que más se han repetido y donde más hemos hecho más incidencia de todas las temáticas propuestas nos hemos centrado en cuatro de las cuales solo hemos desarrollado dos las cuatro cuestiones la primera problemática o la primera cuestión era relacionada con los perfiles con los nuevos perfiles o los perfiles de siempre que están apareciendo en relación a este colectivo que ese ha sido un poco el tema para el que hemos tenido más tiempo después una segunda cuestión muy densa y muy complicada que es el tema de la integración y de la intervención y además por el perfil de los componentes del grupo pues es un tema apasionado donde pues estamos todos implicados y entonces ha sido pues muy rico y como os digo difícil también de resumir un tercer tema ha sido la cuestión de la movilidad y de las fugas y de las desapariciones que no hemos podido tocar específicamente pero que transversalmente se ha tocado en la parte de los perfiles y un último tema que es la llegada a la mayoría de edad y los menores que terminan la tutela que tampoco hemos podido profundizar entonces me voy a centrar en los dos primeros los dos primeros temas propuestos en relación a los perfiles pues desde Asturias Córdoba Madrid Melilla ¿no? cada uno de alguna manera compartíamos pues la percepción que que teníamos en función de la geoestrategia de la ciudad donde estábamos porque los compañeros por ejemplo de Melilla hablaban de una problemática muy específica que ocurre en fronteras y que no ocurre en Madrid por ejemplo ¿no? Entonces sí que constatábamos que se siguen produciendo diferentes prácticas en cada comunidad autónoma que algunas tutelas otras no tutelan y eso propicia una movilidad esa movilidad que ya viene de años atrás ¿no? y que a veces genera desprotección que esta esta práctica se sigue dando sobre las realidades los perfiles nuevos principalmente en años anteriores pues ha sido el colectivo de menores procedentes de Marruecos el mayoritario en el sistema de protección y que en los últimos años pues principalmente estaban llegando menores sobre todo de África del Oeste pero también hablaban compañeros de la llegada de menores procedentes de Bangladesh o de otros países de Asia y sobre todo la problemática siria que no tiene no específicamente no son menores acompañados porque son menores que vienen con su familia pero si ha irrumpido como una realidad nueva y como un bueno como un perfil con toda su especificidad toda su problemática y toda una nueva forma ¿no? de una nueva mentalidad una forma de intervenir también en relación a los perfiles se comentaba que de alguna manera sigue existiendo esa idea entre o sea había cierta tendencia de hablar de perfiles buenos y perfiles malos ¿no? y era necesario superar estas divisiones morales o divisiones en función de la etnia o del grupo étnico o la ascripción de los menores y hablamos de bueno pues de la intervención evitando este tipo de clasificaciones ¿no? en relación también a a esta cuestión de de los perfiles se constataba la movilidad una nueva movilidad por los países de la Unión Europea no solamente una salida de países del sur de Europa hacia el norte sino una vuelta de menores que han comenzado un interior y una movilidad dentro de Europa y que están volviendo también a países del sur después de de haber iniciado estos itinerarios en función bueno pues de las redes de iguales o de las redes familiares también del maltrato institucional o de de no acceder al sistema de protección pues eso está está provocando la movilidad a otros países del norte de Europa y después también pues hemos comentado otros perfiles de menores no acompañados o de menores que están acompañados de adultos pero que no están en situación de protección sino están en situación de desprotección estando acompañados de adultos o de situaciones donde menores están en el sistema de protección pero no están no hay una protección efectiva o todo el tema de la cuestión de la trata que bueno que tiene pues toda una complejidad y tampoco hemos podido profundizar mucho por lo tanto la conclusión a la que llegamos porque también era difícil hacer propuestas en relación a los perfiles es que no estamos hablando de una realidad nueva hace falta una memoria histórica hace falta recuperar pues análisis y partir de no vivir en la inmediatez sino contar con todos los años de la realidad de los menores no acompañados presentes en el sistema de protección y llegar a hacer este tipo de análisis a corto y a medio plazo para no tener la sensación de que lo que llega es nuevo sino lo importante de tener en cuenta que hay un componente que hay elementos nuevos hay otros elementos cíclicos pero a la hora de intervenir con este colectivo es importante también tener esta visión histórica que también nos haga un poco reconocer que hay buenas prácticas hay cosas que se han hecho y que también hay que tenerlas en cuenta que no estamos siempre empezando desde cero que a veces era la sensación que podíamos llegar a tener de alguna manera no sé si he intentado resumir bien pero esto sería el debate y las conclusiones a las que hemos llegado en el primer punto y en el segundo punto pues centrado en todo el tema de intervención y de integración no me voy a extender mucho porque creo que el gran debate ha estado orientado sobre la necesidad del enfoque de derechos y necesidades que debe ser el que dirija y el que oriente la intervención con este colectivo partíamos de 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 que lo importante bueno de que hablamos de un estado de derecho de una serie de de un marco jurídico de unos derechos que tienen que ser respetados pero nos preguntamos si se llegaba a las necesidades de este colectivo de menores y salían muchos temas el tema por ejemplo de salud mental complejísimo sobre el que no hemos podido profundizar del deterioro que se puede que pueden llegar y la institucionalización también otro tema fundamental el trabajo con familias no solamente orientado a la repatriación sino que la familia esté de alguna forma presente en el proceso de en ese proceso migratorio y que esté no como una amenaza sino que esté presente para construir una intervención educativa apartíamos bueno de la complejidad en la intervención y de bueno que también es importante reconocer que hay un porcentaje de menores que llegan a hacer una trayectoria exitosa y que ha habido hay experiencias de prácticas funcionales y como cuestiones nuevas se apuntaba pues la dimensión transnacional de la protección la mediación social transnacional como una manera de construir de vincular la protección no solamente al territorio sino de desterritorializar la protección y ser capaces de partiendo de esta movilidad que constatamos no solamente dentro del Estado entre comunidades sino también en esta dimensión europea que hacía que hacía falta pensar la protección desde una dimensión transnacional que tejiera esa red de apoyo y que donde la coordinación era fundamental y donde esta dimensión de ir más allá de lo que localmente nos ocupa y bueno y constatar que hay una movilidad que hay adolescentes que se están moviendo y que hay nuevas formas de protección que tienen que ser implementadas y bueno era un poco el reto iba apuntado en este sentido y bueno tampoco sé si he conseguido ser fiel al debate lo he intentado y nada y muchas gracias bueno tenemos seis minutos para el turno de preguntas no sé si hay alguna pregunta en relación a cualquiera de las tres mesas o algún matiz que queráis hacer alguna observación bueno pues entonces nada sin más vamos a pasar a la clausura gracias Gracias. Bien, pues vamos a pasar, por tanto, al acto de clausura. Desde la Fundación ANAR, simplemente deciros que de verdad estamos impresionados como… También creo que no podía ser de otra manera. Es decir, teniendo el panel de expertos con el que hemos trabajado esta mañana, no podía ser otro que el resultado que el que hemos tenido. Es decir, unas conclusiones de debate que han sido de gran interés yo creo que para todos. Y, bueno, pues en esa misma línea de tener grandes expertos formando parte de esta jornada, tenemos la gran suerte de contar con doña Marina de Corral Telles, que va a cerrar este acto de clausura. Y permitidme que os la presente. Ella es la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Y, bueno, pues tiene un currículum extraordinario justamente relacionado con esta materia. Ella, aparte de ser licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y tener dos másteres, uno en Comunidades Europeas por la Universidad Pontificia de Madrid y también otro en Gestión y Administración de Fundaciones y ONGs en la Universidad de Nueva York, pues en su larga andadura profesional ha tenido hasta, por ejemplo, responsabilidades relacionadas dentro del marco de lo jurídico con una ONG que se llama CIPIE, cuyo cometido básico era la integración de la población latinoamericana en España. Desde enero del 2012 ocupa este cargo de Secretaría General de Inmigración y Emigración dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y su pertinencia en la clausura de esta jornada es especialmente destacada porque ha participado de manera activa en los Consejos Europeos de Ministros de Justicia e Interior, donde se están abordando este tipo de cuestiones relativas a las migraciones que sucederán al programa de Estocolmo. Ha representado a España en foros regionales e internacionales sobre migraciones en los que se ha tratado en particular el vínculo entre migración y desarrollo económico, como el segundo diálogo de alto nivel sobre migraciones de Naciones Unidas. Y ha contribuido y contribuye a los trabajos que han hecho posible los partenariados de movilidad entre la Unión Europea y los países emisores de inmigrantes como Marruecos. Asimismo, participa activamente en las negociaciones de directivas europeas de trascendencia en el ámbito de migraciones, como la directiva de trabajadores temporeros, la directiva de traslados intraempresariales y la directiva de estudiantes. En España ha estado directamente involucrada en el impulso dado por el Gobierno a la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internalización, y más específicamente a la sección de movilidad internacional, cuyo objetivo final es facilitar la entrada y permanencia en nuestro país de extranjeros, inversores, emprendedores y personal cualificado. Bueno, pues sin más dilación, tiene la palabra doña Marina del Corral Tellez, que no podía ser para nosotros mejor broche de oro para esta jornada. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Gracias por organizar estas jornadas, gracias a la Fundación ANAR, gracias a los presentes, sobre todo a las ponentes de las mesas, que lo habéis hecho Mercedes, Sara, Clara, habéis hecho una labor, yo creo que muy difícil. Yo he intentado venir a las conclusiones, porque no he podido asistir a la totalidad de las jornadas. Mi primera conclusión personal es que efectivamente ha quedado muy corto, porque no se han tratado todos los temas con… En fin, yo creo que era para cada una de las mesas tener un desarrollo particular. Pero yo creo que todos podemos trabajar en ello. Y la segunda conclusión es que efectivamente hay mucha disparidad, mucha diversidad discrepo contigo, Mercedes, en que parece mentira que no hayamos concluido. Es que la casuística y los movimientos que se presentan y los problemas geopolíticos es que las causas, finalmente, que puedan estar en la base de que en nuestro país de pronto aparezcan menores extranjeros no acompañados, son muy diversas y pueden diferir de un día al otro. Todas las personas, todos los menores que puedan venir huyendo de conflictos, etc. Entonces, es muy difícil concluir que ya hasta aquí hemos llegado, afortunadamente. Yo creo que nada es perenne o no debería ser perenne en aspectos ni normativos ni prácticos. Yo creo que tanto la norma como la práctica han de evolucionar con los escenarios que se nos presenten en cada momento. Entonces, ahí, pues sí, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y UNICEF lo sabe muy bien y yo creo que vosotros me agrada. No sabía que había una cátedra específica en la universidad para esto. Me agrada conocerlo. En definitiva, yo creo que además el nivel de participación, el nivel de los participantes en todas las mesas ha sido extraordinario, muy interdisciplinar. Hemos tenido nada menos que a la Fiscalía General del Estado representada. Y yo creo que es el máximo exponente, es el defensor del menor en España y esto hay que decirlo, el defensor del menor en general. Porque luego me gusta subrayarlo y no porque esté aquí mi amigo Luis, sino porque en general yo creo que es importante que seamos conscientes y como abogado, que lo he vivido también personalmente, los abogados, las ONGs, las asociaciones, todos tenemos unas personas que en un momento dado acuden a nosotros para solicitar ayuda y un servicio. Pero son unas personas determinadas y la Fiscalía se ocupa de todo el mundo. Y yo creo que esto hay que decirlo, hay que ponerlo en valor. Pero bueno, yo me han invitado a hablar de los menores extranjeros no acompañados. Aquí se han puesto de manifiesto algunos puntos relevantes, pero a lo mejor yo reitero alguna cuestión a lo largo de mi exposición o algún otro extremo, paso de puntillas o paso simplemente lo menciono, insisto, el tema da para muchísimos, para un tratado. Y dependiendo de la extensión que queramos darle en la última intervención, que Clara hablaba de la mediación social transnacional, yo ya esto de verdad me encantará tener una conversación con ella para ver cómo lo hacemos. En definitiva, yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos un fin común, que es la protección del menor. Y del menor, hoy nos reunimos aquí todos para hablar del menor extranjero, no acompañado por sus circunstancias quizás más vulnerables que la del menor, pero bueno, sigue siendo un menor. Deciros que junto a las víctimas de trata de seres humanos y los solicitantes de protección internacional, los menores extranjeros no acompañados, constituyen uno de los retos más importantes de la Administración, yo diría de la Administración española, pero en general de todos. Y es muy sensible. Y el que estemos aquí de tantas instituciones, de servicios de protección social, etc., lo pone de manifiesto. Es un tema en el que requiere, como cualquier fenómeno de migraciones, una buena gobernanza. ¿Y para qué? Pues porque si es necesario en general. O sea, los menores no acompañados, yo recuerdo una vez que estábamos reunidos en un diálogo de alto nivel con autoridades marroquíes que nos decían, hablando de menores extranjeros no acompañados, que nos decían que estos menores realmente les llamamos no acompañados, pero que hagamos la reflexión si realmente pensamos o somos conscientes si vienen o no acompañados, porque lo que sí está claro es que siguen idénticas rutas que los adultos. Por eso, en general, cuando hablamos de migraciones en general y de la necesidad de que estas migraciones sean ordenadas para que sea una migración regular y segura, desde luego también hablamos de los menores extranjeros no acompañados o mal acompañados, o como seguro que se ha hablado de todo ello en estas jornadas. Entonces, en los menores concurren la circunstancia de que es menor, un menor sobre el que, digamos, se dirige toda la protección de los servicios, toda la protección administrativa y del Estado, por ser menor. Y a ello hay que añadirle que los casos que he señalado antes, que son menores, que han iniciado un proceso migratorio y que con adultos o en algunos casos sin adultos, pero desde luego, como digo, en las mismas rutas migratorias que los adultos y han llegado de manera irregular en nuestro país. Se une la situación de vulnerabilidad y probablemente de explotación por redes de tráfico de inmigrantes. A lo mejor no es en todos los casos, pero muy probablemente. Y en esto tratamos también de trabajar desde las Administraciones y con otros Estados de los que sabemos que vienen estos menores no acompañados. Yo diría que los menores extranjeros no acompañados son la peor faceta, la peor cara de la explotación en la trata de seres humanos. Yo sé que aquí nos hemos fijado mucho, no porque formara parte de esa manera en los títulos de las mesas, sino por las conclusiones que nos habéis transmitido. Me da la impresión de que se ha focalizado mucho la cuestión en los menores no acompañados en España que se aproximan a una edad adulta y toda la problemática que ellos llevan. Yo tampoco me voy a fijar de manera precisa en esto porque creo que es más amplio la cuestión, pero efectivamente existen problemas relacionados con la determinación de la edad, etc. Por darles algunas cifras, a 31 de diciembre del año 2014 y de acuerdo con los datos del registro del que tanto se ha hablado aquí, que depende de la Dirección General de la Policía y está coordinado por la Fiscalía General del Estado, teníamos registrados en España tres mil seiscientos cincuenta y nueve menores extranjeros no acompañados. Anecdóticamente les diré que mil seiscientos noventa y tres de esos menores extranjeros no acompañados son de origen marroquí. Se confiesa marroquíes. Su distribución a lo largo del territorio nacional, desde luego, no es uniforme. Se concentran principalmente en Andalucía, donde han llegado básicamente a través de pateras, como las llamamos, y Melilla, por razones también obvias. En Andalucía hay mil trescientos ochenta y nueve menores extranjeros no acompañados, tutelados por los servicios sociales. En Melilla, seiscientos cincuenta y cuatro, que ya podéis suponer que para una ciudad, pero esto seguro que se ha discutido en estas jornadas, para una ciudad tan pequeña, pues es una cifra muy elevada. Para su protección, España cuenta con bases muy sólidas sobre las que avanzar, desde los múltiples convenios sobre derechos del niño firmados y ratificados por nuestro país, pasando por la propia ley de extranjería y su reglamento, hasta pasos ya dados a futuro, como son los proyectos de ley que en materia de infancia está impulsando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que todos esperamos puedan ver la luz pronto. Es todo un conglomerado de instrumentos jurídicos tendentes a proteger lo que es la piedra filosofal, de la que sin duda también se ha hablado muchísimo aquí, que es el interés superior del menor. Interés superior que está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 10, que dice en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos tendrá una consideración primordial a que se atienda el interés superior del niño. Y lo mismo en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000, recoge en su artículo 24, en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas e instituciones privadas. El interés superior del menor constituirá una consideración primordial. Y en nuestra normativa, la Ley Orgánica 1.1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, que en su artículo 2 señala en la aplicación de la presente ley, primara el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Y esto yo creo que es muy importante porque todo el ordenamiento previsto a favor de un menor en España se despliega a favor del menor extranjero de la misma manera. Y, por supuesto, como he dicho, con la misma voluntariedad. La regulación que la normativa de extranjería hace sobre estos menores no viene a sustituir, sobre los menores extranjeros no acompañados, no viene a sustituir el conjunto de derechos y sistemas de protección previstos con carácter general a favor de los niños españoles, sino, muy al contrario, a complementarlos en beneficio de los niños extranjeros. Les pongo un ejemplo. La definición de menor extranjero no acompañado que se establece en el reglamento de extranjería incide en la vulnerabilidad del menor extranjero no acompañado, que es lo que hace que se busque esa complementariedad en otras normas. Y señala el artículo 189 que se entenderá por menor extranjero no acompañado al extranjero menor de 18 años que llegue o esté en territorio español sin compañía de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose el riesgo de desprotección del menor. Es ese plus de vulnerabilidad y de necesidad de protección lo que se configura como centro de la regulación que la ley orgánica de extranjería y su reglamento dan a la situación de un menor en España. Y añadiría que la sensibilización de todos los poderes públicos con los menores extranjeros no acompañados no se queda en el ámbito meramente normativo, sino que va más allá. Hablando en qué hacemos desde la Secretaría General de Inmigración y Emigración, me gustaría destacar que trabajamos en distintos ámbitos de acción, más allá del cotidiano de coordinar e impulsar los expedientes de documentación, de los que tanto se ha hablado aquí, tramitados y resueltos en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En la legislatura tras legislatura, no se trata solo del actual equipo de Gobierno, se mantienen partidas presupuestarias para apoyar a las zonas donde más menores extranjeros no acompañados se reciben y sobre todo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, porque por su especial vulnerabilidad y el peso específico que tiene una población de menores extranjeros no acompañados sobre el total de la población, el impacto que pueda tener, por ejemplo, en la escolarización de los menores, etc. Junto a ello, otro de nuestros principales esfuerzos ha sido el impulso de la aprobación del protocolo marco previsto en el artículo 190.2 del Reglamento de Extranjería y del que también se ha hablado, creo, extensamente en estas jornadas. Yo he de decirles que el mérito mayor de este protocolo, y niego que tenga carácter normativo, es un protocolo de buenas prácticas y lo que se ha hecho ha sido reunir las buenas prácticas y una apuesta en común de buenas voluntades, de buenas prácticas, de un montón de agentes e instituciones que están implicadas en torno a los menores extranjeros, a la protección, siempre a la protección, insisto, y en interés superior de los menores extranjeros no acompañados. Tras dos años de intenso trabajo, tanto con las instituciones firmantes como con las comunidades autónomas y ciudades autónomas, se firmó en el pasado mes de julio. Y decirles, aunque seguro que ya lo han dicho en esta sala, pues hemos intervenido el Ministerio del Interior y, dicho así, parece muy breve, pero dentro del Ministerio del Interior distintos departamentos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Científica, el Departamento de Relaciones Internacionales, muchos departamentos, por supuesto la Secretaría de Estado de Seguridad, muchos departamentos dentro del Ministerio del Interior. Ministerio de Justicia, lo mismo, muchos departamentos dentro del Ministerio de Justicia. ¿El Ministerio de Asuntos Exteriores? Igual. ¿De Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad? Pues imagínense, también. Y luego, además, hemos tenido a bien conciliar el texto del protocolo con las comunidades autónomas. Les hemos escuchado que son, finalmente, las que tutelan a los menores no acompañados y los que están muy cerca, también, de la problemática que cada uno tiene en su territorio con los menores no acompañados. Hemos, como digo, conciliado todo ese trabajo y el resultado es un protocolo de buenas prácticas que trata de coordinar todas las actuaciones, algo así como quién y cuándo y en qué momento tiene que actuar para coordinar cada uno de los agentes implicados. Digo, coordinar la actuación de todas las instituciones implicadas, fuerzas y cuerpos de seguridad, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, Ministerio Fiscal, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, comunidades autónomas, instituciones sanitarias, servicios públicos de protección de menores y otras entidades dedicadas a la protección de menores. Y aquí también están las organizaciones no gubernamentales. También hemos comentado el texto de este protocolo con algunas organizaciones. Lograr el adecuado funcionamiento del registro de menores extranjeros, que todos aquí también, digamos, se han congratulado de su existencia y de que es algo que era bueno, que era necesario tener en cuanto a su utilización por todo el mundo. Pues como cualquier registro, contiene microdatos y además en este caso microdatos muy sensibles y por eso su acceso está restringido. Su acceso directo, lo que no quiere decir que la información, cuando alguien justifique que necesite esa información, evidentemente se pueda acceder a ella de manera fácil. Yo creo que en esta sala hay representantes de organizaciones no gubernamentales y de asociaciones que pueden avalar que cuando ellos han necesitado una información específica sobre datos, no microdatos, sino datos en general de menores extranjeros no acompañados en España, lo han podido obtener. Armonizar los procedimientos para la determinación de la edad dentro de lo armonizable. Se han seguido recomendaciones internacionales sobre los procedimientos científicos que hay más aceptados para la prueba de la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados. Y aquí me hubiera gustado oír las conclusiones, algo que no fuera solo enfocado solo a los menores extranjeros no acompañados que están próximos a una edad adulta y que son los que en definitiva requieren esa prueba de determinación de la edad, porque cuando el menor extranjero no acompañado, su apariencia física es obvia que es un menor, pues tampoco requiere esas pruebas. Yo creo, insisto, vuelvo a hablar de la Fiscalía y que tiene como objetivo principal en este campo la defensa del menor y yo creo que es importante saber que las pruebas de determinación de la edad no se practican sin que existan dudas sobre esa edad, porque si no existe ninguna duda no se practican. Su elaboración, y ahora hablo del protocolo, ha sido un reto para todos. Hemos discutido muchísimo, hemos discutido probablemente todos los puntos que se han discutido aquí a lo largo de dos años y muchas, muchas horas, de nueve a tres de la tarde, muchos, muchos días. Bueno, yo creo que las teníamos contabilizadas, pero hemos tenido algo así como 30 reuniones, que no está mal, con todos los agentes que he dicho y yo creo que es algo que no es muy normal dentro de la Administración, es el tener ese nivel de coordinación y conciliación, porque lo hemos visto con los servicios sociales de migración en cada comunidad autónoma, pero lo hemos visto también con los servicios, con las comunidades autónomas a nivel de protección social de la familia. O sea, lo hemos llegado a ver en conferencias sectoriales en uno y en otro, digamos, sectorialmente. En fin, yo no quiero acabar sin hablar del otro ámbito principal de nuestro esfuerzo en relación con los menores extranjeros no acompañados, que es el de trabajar con los países de origen en la búsqueda de fórmulas de colaboración que al amparo de la normativa nacional e internacional vigente ayuden a la repatriación del menor para su reagrupación con su familia o para su puesta disposición de los servicios de protección de su país de origen cuando esto sea en interés superior del menor. Y yo creo que esto es muy importante que se trabaje de manera coordinada y conjunta. De todas formas, también se echa un poco de menos en los títulos de las mesas, tal como se han planteado, precisamente el analizar esas causas, por qué el menor extranjero no acompañado aparece de pronto en otro país o corren esos itinerarios. Y cuando hablo de esa cooperación con países terceros, hay que extenderla igualmente a ver cómo podemos evitar o por lo menos trabajar en que se produzcan esas evasiones de niños que caen finalmente. Oye, de verdad, es que soy madre de tres hijos y me resulta un tema muy sensible, pero es que veo cómo las redes están muy pendientes de poder manipular y poder manejar a esos niños. En fin, dada la prevalencia de los menores de origen marroquí, nuestros principales desempeños ahora son con nuestro país vecino y la verdad es que tenemos un diálogo bastante fluido, pero bueno, las circunstancias no siempre son fáciles. Hemos hecho proyectos puntuales que han funcionado muy bien con países como Senegal, hemos construido centros para menores en Senegal que les ha ayudado a parar esa migración irregular que digo no es segura para el menor, para evitar que caigan en redes y les hemos dado una alternativa. Yo creo que hay que trabajar para que esos movimientos, esa movilidad que se hablaba antes, pues finalmente sí se produce, y se produce al menos que se produzca de la mejor forma, de la forma, si es posible, más ordenada. Cuando han hablado antes en mi currículum que he participado en acuerdos, en partenariados de movilidad con países como Marruecos, Túnez, Jordania, los menores extranjeros no acompañados siempre han formado, han constituido uno de los puntos de estos acuerdos, precisamente por lo que estoy diciendo, para trabajar en una migración ordenada. Y bueno, sigue siendo un reto de incomparable sensibilidad y trascendencia, tanto para los niños como para nuestra sociedad. Y por supuesto para sus sociedades de origen y para sus familias. Y esto no debemos olvidarlo. Conozco a muchos de los que están aquí presentes y sé que todos tenemos el mismo objetivo, que es la mejor protección de los menores. Así que yo creo que se trata de seguir trabajando, es lo que toca en esa dirección. Me gustaría extenderme muchísimo hablando de integración, por ejemplo, yo creo que es un tema muy de actualidad, de la integración de los menores, porque están constituyendo nuestra... No sé, somos nosotros, ya nuestra siguiente generación, aunque no hayan nacido de nosotros, están aquí, forman parte de nosotros. Yo también, en estos momentos, con todos los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor en el mundo, en materia de integración, si la interculturalidad es buena, si el asimilacionismo es bueno, qué sistema de integración es el mejor. Yo creo que todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos en integración seguro que es bueno. Mi tesis y mi trabajo siempre va orientado en materia de integración, y ya aquí quiero terminar, pero es verdad que tenemos un sistema de protección, como no puede ser de otra manera, muy importante para los menores extranjeros no acompañados, pero desde que llegan, para poderlos integrar bien, tenemos también que hacer valer cuáles son nuestros principios y nuestras culturas. También se ha aludido aquí a mi trabajo en una organización no gubernamental como asesora. Yo recuerdo en ese momento uno de mis clientes, y es algo que no cuento con mucha frecuencia, pero que pienso ahora desde mi responsabilidad a menudo, uno de mis clientes me preguntó si matar a la mujer infiel era delito en España. Esa pregunta cobra una trascendencia tremenda. Estos niños tienen que aprender a que sus hermanas y sus hermanos son iguales, porque en sus familias no lo era, a que nosotros tenemos unas libertades que tienen que respetar todos, es obligatorio para tener esos derechos, esos derechos se fundamentan en nuestras libertades y por consiguiente, pues también, pues sí, o sea, yo creo que para llegar bien a sus necesidades hay que tocarles y hay que decirles si estáis obligados a este país que os acoge y que os ofrece un entorno seguro, estáis obligados a comprender y aceptar esas libertades y ese sistema finalmente que tenemos. Pero mucha labor por hacer, así que todos al tajo. Vale, no sé cómo van a traducir esto en la Unión Europea, todos al tajo. Buenas tardes a todos y un placer estar con vosotros. Estamos por clausurada la jornada. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Por favor, no os olvidéis de rellenarnos el cuestionario de satisfacción que nos ayudará a mejorar la próxima vez y, bueno, pues todos a viajar de nuevo a nuestros lugares. Un abrazo.